Es posible. Verónica, ven ahí para que nos cuente un poquito más. ¿Cómo te va, Vero? ¿Cómo les va? Hola, Vero. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? Pasan a la legislatura estos cambios de filas de los que veníamos hablando. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde el Frente Renovador, que un bloque que se oficializó en julio antes de las PASO, va sumando legisladores de otros bloques en el Parlamento Provincial. ¿Hoy qué sucedió? Hoy se anunció en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la ampliación del bloque de diputados. Esto es decir, el bloque que se había oficializado en julio, que contaba con 7 legisladores de distintos partidos, ahora va a pasar a contar con 20 legisladores. Legisladores que vienen del pro-peronismo, de la Unión Cívica Radical y también una sorpresa que tiene que ver con uno de los legisladores que integraba el bloque bastante minoritario de la coalición cívica, que es Pedro Simonini. Hoy se hizo este anuncio donde un bloque que va creciendo, va tomando bastante estado mayoritario en el Parlamento, como para tener, digamos, una fuerte postura frente a proyectos que tienen que ver con el Ejecutivo Provincial y con el oficialismo y que, bueno, ahora de esta manera ya el oficialismo tiene una puja dentro del Parlamento, tanto en el Senado como en diputados, para poder sacar, digamos, estos proyectos. Proyectos que tienen que ver con, como veníamos hablando, Policía Municipal, que va a ser tratado próximamente en el Senado y también vamos a ver qué sucede con la inseguridad en la legislatura, en la Cámara Baja, digamos. Y se viene un tema muy importante para la Provincia de Buenos Aires, que se discute siempre casi llegando a fin de año, que tiene que ver con el presupuesto de la provincia, donde en general el oficialismo lo termina apoyando, pero siempre sin consenso. ¿Qué sucede? Los legisladores que componen este bloque, digamos, que ahora se han sumado, Walter Caruso del Radicalismo, presidente del bloque del Radicalismo, que estaba dividido en dos, y también Verónica Cowley del Narvaísmo, María Elena Torres del Properonismo, Juan Carlos Píriz, Rodolfo Dispascuale, Julio Garro y Nancy Monzón. También se sumó Ricardo Filpo, de la Unión Cívica Radical, Valeria Arata, y Ricardo Lizalde, un diputado que conformaba un monobloque en la legislatura provincial. Hoy anunciaron esta ampliación del bloque, que esperan que siga creciendo, porque ya durante la semana pasada, Hugo Moyano, que también tiene su bloque representativo en la Cámara de Diputados, con dos legisladores que componen su bloque, ya anunció que rompía con Francisco de Narváez, en la provincia de Buenos Aires, y iba a empezar a apoyar a Sergio Massa, al intendente de Tigre, por lo que hoy ya anunciaron desde el bloque del Frente Renovador, que están manteniendo diálogo con el diputado Mancini y el diputado Martínez. Por lo tanto, el bloque seguiría creciendo y vamos a ver cuánto termina teniendo antes de que finalice este año. Bueno, es increíble, ¿no? Se van pasando de un lado a otro, sin ningún tipo de problema, nadie tiene drama, acá se van pasando para el mejor postor, para donde va el viento, así estamos en la legislatura, ¿no? Así estamos. La postura de los diputados, digamos, y de los senadores en la Cámara Alta, es nosotros nos sentimos identificados con este espacio que viene a ser el Frente Renovador, un espacio renovador que está pensando en los bonaerenses. Es como el espacio de moda, ¿no? Pero es como el espacio de moda. Es un espacio que les queda cómodo a muchos que no están contentos con sus partidos. Es lo que dijo Leonor Granados, que fue tan cuestionada cuando admitió su paz. Se dijo, el kirchnerismo que a mí me representaba ya no es, desde la muerte de Kirchner, ya no es el kirchnerismo que yo elegí. Entonces, claro, se sienten como más representados por el masivo. Sí, hay que ver qué va a seguir sucediendo porque, como ya te digo, dentro del Senado y también de la Cámara de Diputados, se espera que haya más pases. Y vamos a ver cuánto termina siendo la totalidad de este Frente Renovador en la legislatura provincial. Claro, y cuánto se le complica al Frente para la Victoria. Exactamente. La complicación viene desde el oficialismo, ¿no? Al tener una Cámara mayoritaria, con la mayoría para poder sacar los proyectos que, digamos, que a ellos les parece que tenían que salir, ahora se les complica teniendo esta postura bastante opositora que marca, digamos, la diferencia dentro de la legislatura. Un proyecto que también se presentó la semana pasada tiene que ver con el de... un proyecto que busca, del Senador Sorchili, que busca, de alguna manera, multar a los senadores que han sido electos para un partido y que luego decidan pasarse. Esta ola de cambio de pases, de filas, ha generado, digamos, que se presente este proyecto. Es interesante desde el punto de vista. Si el cambio es por ideología, porque realmente yo no reconozco, no me siento cómodo en este partido, pero me siento cómodo en el otro, me parece muy bien. Ahora, si el cambio... Ahí hay un interés genuino. Claro. Genuino en cuanto hay un interés ideal. Posible, de sueño, de objetivo. Cuando el interés no es genuino y es un interés económico, vulgar, simplista, oportunista, ahí sí vale la sanción. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Claro. ¿Cómo comprobás que realmente es genuino o no? Cuando nosotros lo reconocemos, creo, chicas, me parece que... ¿No? Me da la sensación que se reconoce quién pasa por interés y quién pasa porque se siente cómodo o se siente desplazado de su fuerza. Es caer en esto de que el electorado, vota a una persona y durante, según las conveniencias y los intereses y porque no se sienten cómodos en un partido, se pasan a otro y entonces es, de alguna manera, una falta de respeto a lo que es el electorado. Exactamente. Ahí también se piensa en el electorado cuando pasa esto. ¿Piensa el senador o el diputado en quién lo votó cuando se pasa de partido? ¿Y quién lo vota? Cuando vota un senador o un diputado, lo vota porque está en el masismo, en el frente para la victoria, o lo vota porque es fulano de tal. Exactamente. Es una cuestión por ahí de candidatos y ya no de partidos también. Esto también es una postura que queda muy marcada, sobre todo en estas elecciones. Y también este pase de fila, ahora que ya sucedieron las PASO, las elecciones primarias en agosto, también marca, de alguna manera, yo me quiero quedar del lado de el que parece ser en octubre, va a ser el frente ganador. Es una fila como ganador. Es una sesión por no llegar a acuerdos que tienen que ver con estos dos bloques y no se llevan adelante proyectos importantes. Vamos a seguir viendo qué sucede, digamos, día a día. La semana que viene se espera una sesión en la Cámara de Diputados, ahí se oficializará ya el bloque con los nuevos integrantes. Recordemos que de 7 pasan a 20 y que puede seguir habiendo negociaciones para que el bloque siga creciendo. En el Senado Provincial la sesión quedó suspendida y todavía no hay novedades de cuándo se va a llevar a cabo una nueva sesión, donde quedó varado, digamos, de alguna manera, el proyecto de juicios por jurados del gobernador Daniel Scioli y donde se sigue peleando esta cuestión de la policía de prevención municipal o de la policía comunal, donde también ya lleva un año de diálogo, de debate y todavía no logró tratarse en la legislatura. Dos proyectos sin duda importantes y no para quedar en rehenes de una disputa interna de legislatura, de los propios legisladores. Pero bueno, veremos si en algún momento se pueden tratar en una sesión extraordinaria que se cite para la otra semana, sería. Exactamente, la próxima semana. Bueno, vamos a ver si nos seguimos sorprendiendo con diferentes senadores. Hoy ya les digo, el diputado... Pedro Simonini, de la coalición cívica. Un bloque en la Cámara de Diputados que contiene a cuatro diputados, cuatro legisladores dentro de diputados en el Senado, solamente son... es una senadora la que compone. Un bloque que queda bastante rengo, porque de cuatro a irse uno, ya queda... Vamos a ver si no es la extinción del bloque y la extinción de bloques dentro del Senado y la Cámara de Diputados, porque también el pro-peronismo pierde muchos legisladores. Verónica, usted que está ahí dentro y que usted tiene información, o se corren ciertos rumores, o tiene algún dato, ¿quién es el próximo a pasarse? Y como lo decíamos, hay este diálogo que se está dando con los diputados del moyanismo, Mancini y Martínez. ¿Los dos próximos a pasarse? Son los dos próximos a pasarse. También en el Senado... Lo firmó. En el Senado también, desde el oficialismo, tenemos nuestros candidatos que todavía no se terminan de definir, están como entre la espada y la pared, pero yo creo que pronto ya tendremos nuevas informaciones al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.